El conflicto que está centrado en Ucrania La audiencia esta parte de tarde aquí en Madrid Bien, bien, bueno ¿Cómo se está celebrando el Día Internacional de la Mujer en España? Pues con mucho dolor por las muertes que se están produciendo en suelo europeo Que llevan produciéndose desde el 2014 y que en vez de reinar la paz Lo que ha sido es incrementar la guerra y la muerte Y luego mucho dolor también por el precio y la escasez que se nos asoma Porque daros cuenta que todo esto que está pasando en Ucrania Tiene repercusión mundial En un primer momento en Europa se va a producir Se están incrementando las primas de riesgos La volatilidad de los mercados de la bolsa española Ayer cayó un 9% Hoy quedó en un 1 positivo Pero había caído a primera hora un 7,5% Va a haber un choque negativo de la oferta en el mercado energético Ya lo está viendo este choque Lo único que va a hacer es que va a hundir aún más la demanda agregada ¿Qué significa todo esto? Es decir, los consumidores se van a retraer Se va a perder la confianza de los consumidores Por menos disponibilidades líquidas A incremento de los costes en su cesta mensual Y luego no solo cesta mensual del gas y de la electricidad Sino el incremento de los fertilizantes Va a repercutir también en los productos agrícolas y ganaderos Por lo tanto, escasez se está viviendo con ese temor Que es un temor constatable y real El impacto en el crecimiento será negativo Y ya se están haciendo revisiones a las previsiones para el 2022 y para el 2023 Por lo tanto, Europa se enfrenta Y termino en este punto En algo que en economía es aterrador La palabra es estanflacción Es decir, estancamiento e infracción Francisco, te saluda Eduardo Bior ¿Cómo estás? Un placer, Eduardo Nosotros nos conocemos de otros espacios virtuales Que hemos estado compartiendo en los últimos años Y realmente yo siempre aprecio la precisión de tu argumentación Y la cantidad impresionante de información que tienes Respecto al nudo actual de esta situación O mejor dicho, te propongo que lo definas tú Es decir, ¿cuál es el nudo? ¿El nudo es Ucrania? ¿El nudo son las provincias orientales de Ucrania Cucha independencia Putin reconoció? ¿O cuál es el nudo de este conflicto? El nudo de este conflicto es una lucha feroz Por una parte, estamos asistiendo a la agonía en Europa Yo me atrevo a decir en el mundo Del liberalismo político Y recalco bien el adjetivo Liberalismo político que no es identificable a liberalismo económico Además, estamos asistiendo a una renuncia Ya lo dijo Ralph Darendorf hace ya muchos años Que quien renuncia, lo cito de memoria, al Estado-Nación Pierde así la garantía o la única garantía De que sus derechos fundamentales puedan ser defendidos Puedan ser los derechos fundamentales, no solo los civiles Porque si desaparecen los Estados-Nación Pues las instancias a las que el ciudadano puede acudir Son el resto y la nada Entonces, lo que está pasando aquí es algo más Que un incumplimiento Que por supuesto lo ha habido Cuando terminó la Guerra Fría Que para mí nunca ha terminado Como para muchos analistas Recuerdo que Mikhail Gorbachev Quería una nueva comunidad política Cayó el muro de un lado Tenía que haber caído de los dos lados Y quería que Rusia fuese un socio igualitario Ya vimos cómo terminó Gorbachev Se gustaba una Europa pan continental de Lisboa A Vladivostok Con una Rusia que estuviese integrada como un igual Pero ese sueño ha sido barrido por la unipolaridad Unipolaridad desde los años 90 Que se quiere seguir manteniendo en este siglo XXI Ya en el 2022 Que ya económico y político no es unipolar Y esta resistencia Sobre todo Todo lo que en la historia nos lo ha enseñado Todos los imperios cuando entran en decadencia Son como fieras rabiosas Que lo que tocan lo envenenan Francisco te saluda Larry Levy Y la pregunta sería Si toda Europa se mantiene en la misma posición Aliada a la OTAN En lo conceptual En lo político O esto puede traer fisuras importantes En el bloque europeo Las fisuras Aunque ahora aparentemente Se hubiesen tapado Como una cañería que se rompe Y pones trapos Las fisuras están Están desde el primer momento De la configuración O de cuando cayó la Unión Soviética Hay un eje franco-alemán Con sus diferencias Pero un eje franco-alemán Y una angloesfera La angloesfera ya hemos visto Como lo que de Gaulle llamaba Reino Unido entrando en la Unión Europea Un caballo de Troya El caballo de Troya Se ha marchado Pero no deja Que Europa Lleve su camino Distinto del de Occidente Y esto está haciendo Que no todos los países Aunque ha habido 20 países De la OTAN Que han enviado armas Entre los cuales está Francia Alemania La realidad Es que las diferencias Y los intereses De este eje París Berlín Moscú Siguen existiendo A pesar de que Claro La coalición En los gobiernos De cada uno De estos dos países Uno está En trámites De una nueva elección Macron Y los de Alemania Han sido Hecho una coalición Tutti frutti Con un presidente Un canciller A la cabeza Perdón Que es Olaf Scholz Que si le comparamos En talla histórica Con Angela Merkel Es como un enano Con un gigante Entonces Teniendo en cuenta Estas Estas divisiones Aparentemente Sofocadas O tapadas Como trapos Que pones A una cañería rota Pues tarde o temprano Van a salir Y de hecho Existen Por ejemplo Incluso En una Hungría Si hablamos De los antiguos Países del Este Los húngaros Independientemente Del régimen político Que tienen ahora Están en contra De un enfrentamiento Directo con Rusia Porque en las repúblicas Ahora independientes Reconocidas por Rusia Que no Antes eran repúblicas Autónomas Que querían permanecer Siendo ucranianas De Donets Y de Lugans Las persecuciones A húngaros Se han hecho Por parte de fuerzas Extremistas Radicales de derecha Desde Desde sectores De Ucrania Desde Desde Kiev Y con ambos presidentes Tanto con el Ex clown Actual presidente Zelensky Como con el Anterior presidente Poroshenko Por lo tanto Las fisuras En la Unión Europea Como la Unión Europea No se pergeña No se percibe Como una unión propia De Europa Y se sigue identificando Con Occidente Así nos luce el pelo Francisco Compartís La posición De algunos analistas Que dicen Que si Nadie En ningún país Reaccionó Hasta ahora Contra Rusia Putin puede estar Tranquilo Que es la especulación Que hace Putin Que nadie lo va a atacar No Yo no Comparto Esa idea Pienso que Putin Desde el primer momento Ha estado pensando Que le iban A poder Atacar Estoy pensando Y voy a hablar Con medios De los propios Estados Unidos Es decir El mismísimo Washington Post Informó El sábado 5 de marzo Que al haber Desclasificado Unos documentos Mostraban Que ya en diciembre Del año 20-21 Es decir Del año pasado El Pentágono Estaba equipando A los combatientes Ucranianos Con armas Equipos útiles Para combatir En áreas urbanas Incluidas escopetas Trajes especializados Todo lo que tiene que ver Con la guerrilla urbana Y ojo No eran Solo para el ejército Ucraniano Sino para Las milicias Paramilitares Y ahí Englobo A nacionalistas Extremos Extranjeros Mercenarios Yihadistas Para llevar Y liberar Una guerra Larga Prolongada Híbrida Contra Los ucranianos Del este Que no olvidemos Que son ucranianos También De las repúblicas De Donets Y de Lugans Y contra Rusia Tampoco olvidemos Que el golpe De estado De Ucrania En el 2014 Fue respaldado Por Estados Unidos Por lo tanto Lo que es Ya dije En otros programas Y en otros medios Es que pensaba Que el presidente Putin No iba a caer En la trampa De hacer Una invasión Directa E ilegal Por supuesto A territorio Ucraniano Porque esa trampa Era lo que se busca Y lo que veo Con más claridad Es que cada día Se busca El de volver A los rusos A Rusia Enfandarles En un Afganistán De Rusia En Ucrania ¿Qué papel juega En ese contexto Los laboratorios Biotecnológicos Que fueron denunciados Por el vocero De las fuerzas armadas De Rusia El fin de semana pasado? Los documentos Todavía no tengo Al 100% Una opinión formada En tanto en cuanto Me gusta contrastar Fuentes Tanto de un lado Como de otro Lo que se pierde En estas guerras Es el deber Que todo informador Comunicador Periodista Analista Debiera de tener Es decir Pluralidad de fuentes Pero si puedo decir Que esos laboratorios Estaban Porque esos contratos Estaban De hecho Es una práctica Habitual En la anglosfera El que todos Los laboratorios Biológicos Ya sean Británicos Ya sean De Estados Unidos Curiosamente Se suelen poner Fuera de sus territorios Pensemos Por ejemplo En el célebre Laboratorio En La República Popular China Que dio Origen A esto Que todavía Estamos padeciendo Que dio Origen En cuanto al foco De origen Pero ese laboratorio Yo siempre miro La traza del dinero La trazabilidad Esos laboratorios Eran 100% De la República Popular China No Pues de la misma manera En que los capitales Se invierten En laboratorios En Georgia Que me consta Que existen Laboratorios En Rumanía Pues también Laboratorios En Ucrania Que se han descubierto Y yo me pregunto Desde mi desconocimiento Porque lo mío Es conocer Algo de economía Y de derecho Pero nada De biología Ni de medicina No entiendo Este interés Por investigar Y desarrollar O primero Investigar Virus y bacterias Y otros casos Crear Lo que se llaman Esos monstruos Híbridos Creados De laboratorio Que se llaman Quimeras Entonces todas Estas cosas Escapan A mi comprensión Racional En tanto en cuanto No lo veo Una aplicabilidad Para el bien De la humanidad Si para algo Que está prohibido Desde la primera guerra mundial Es la utilización De las armas biológicas En las últimas horas Francisco El presidente Ucraniano Anunció su Predisposición A discutir Y a llegar a un acuerdo Tanto sea En lo de Crimea Como En las Repúblicas Separatistas De Donetsk y Lugan ¿Cuál es tu mirada A esta declaración Que me parece Por lo pronto Apresurada ¿No? A pocos días De comenzado el conflicto ¿Es una capitulación? Aparte de apresurado No entiendo Cómo se puede estar Hay un refrán En España Que es en misa Y repitando Tú no puedes estar Por una parte Diciendo que te abres A una tercera ronda De negociaciones Desde una perspectiva Por así decirlo Sincera Cuando Estás pidiendo A gritos Que se abra Una zona De exclusión aérea Y que se sigan Enviándose De luz verde Como se ha dado Este sábado A recibir 28 aviones De combate MiG 29 Desde Polonia Para ser reemplazados Los de Polonia Por F-16 Y que sean Enviados a Ucrania Envío de nuevos Armas Ofensivas El aliarse O llamar A unas brigadas Internacionales Que cabe de todo Es decir Desde el yihadista Repito A esos extranjeros Mercenarios De toda índole Y naturaleza Entonces claro Lo primero que hay que hacer Es por ambas partes Primero Si se hubiesen cumplido Y se cumpliesen El espíritu Y la letra De los acuerdos De Minsk 1-Minsk 2 firmados Por ambos Y que tendrían Que tendrían Que respetar No cabría Declaraciones Como La de Personas Que están En el batallón Azov O personas Que están En otros Batallones Similares Y que están Financiados Con dinero De oligarcas Ucranianos Y que Dicen Que les gusta La guerra Y que siguen Un plan De occidente Y que además Les gusta matar Entonces Cuando tienes En tu casa A perros rabiosos Y les alimentas No creo que sea Una postura clara Para poder decir Vamos a empezar A hablar de paz De verdad Para hablar de paz Hay que tener Una predisposición Interior A saber Que los civiles Los ucranianos Y ucranianas De bien Tanto del oeste Como del este No tienen Por que ser Utilizados Como escudos Humanos Y moneda De cambio Estamos conversando Con Francisco Javier Martínez Analista Internacional O español Francisco Un par de Preguntas más Tomó mucha fuerza La versión De que Estados Unidos Está interesado En comprar Petróleo Venezolano También hubo Alguna versión Sobre la posibilidad De encarar Algún negocio Para comprar Petróleo Iraní Por otra parte Ya anunciaron Que prohibirían La compra De petróleo Ruso ¿Qué tendrían Que hacer? ¿Qué crees Que van a hacer? Venezuela Irán Y si esto cambiaría Un poco El mapa mundial Lo único que veo Es De reafirmo En lo que vengo Diciendo Desde tantos años En mis análisis Económicos Financieros Y geopolíticos Que por detrás De las ideologías Y por detrás De las soflamas Ya sean democráticas Humanitarias De derechos humanos Tantas y tantas veces Lo que hay Son pantallas O cortinas De humo Que esconden Verdaderos intereses Económicos De oligarquías Y que las pelea Realmente siempre Primera guerra mundial Segunda guerra mundial Y esta Que no Esperemos que no Le venga la tercera Y en abierto Y oficial Son peleas Entre oligarquías ¿Por qué digo esto? Porque el que era Ayer tu enemigo Y era Bueno Y eras tachado De no podrías hablar De la palabra En España Por ejemplo Hablar de la palabra Venezuela Era Entendiendo Venezuela Como el gobierno De Venezuela Era como Estar aliado A Satán Y ahora resulta Que el gran Satán De Irán Y el gran Satán De Venezuela Ya no son vistos Como Satán Son vistos Como pequeños Demonitos Debe ser Que la calificación Se infla De Satán O se desinfla Como ángel Rebelde Según Conviene A los intereses Económicos Por lo tanto Mi respuesta Es clara Es decir Por intereses Económicos Yo entiendo Que Por dinero Baila el perro Y es una expresión Muy dura Pero es una expresión Real Detrás de las ideologías Está el interés De las oligarquías Por hacer caja Es decir Si te entendemos Bien Sintetizando Porque los tiempos De la radio Nos están Apresurando No ves ninguna Posibilidad De un acuerdo Negociado A corto plazo Acuerdo Negociado A corto plazo Tal como están Las circunstancias Al día de hoy Para mi desgracia Y Porque mi voluntad Mi deseo Como ciudadano Español Y del mundo Es que la paz Reine siempre Y que los pueblos Puedan hacer comercio Libre Y sanamente Como iguales Yo en este momento No veo posibilidades Para la paz Francisco Javier Martínez Muchísimas gracias Por el contacto Con Radio Rebelde Un abrazo grande Pues muchísimas gracias Y a vuestra disposición Que será un placer Para mi compartir Francisco Javier Martínez Lo escuchábamos Desde España Analista internacional